Nuestra experiencia de laboratorio ciudadano, promovido por Gabriela García en un barrio de la zona sur de Sao Paulo, aborda el problema de la muerte anunciada de la reserva de agua llamada Guarapiranga, que abastece cerca de 5 millones de residentes, por lo cual desempeña un papel absolutamente insustituible. A pesar de todos los esfuerzos de los poderes públicos, esta reserva viene sufriendo una verdadera agresión ambiental, en gran parte por el avanzo de una urbanización caótica, de bajísima calidad urbana y altamente destructiva del medio ambiente. Eventualmente, este significa la pérdida de la reserva como fuente de agua potable. Y bueno, ¿cómo funciona una ciudad sin agua? Un pequeño equipo de la Agencia Ambiental del Estado de Sao Paulo, la CETES, encabezado por Cintia Okamura, viene entonces desarrollando y experimentando métodos innovativos para el medio antrópico y que ponen a los residentes y las comunidades locales en el centro de sus dispositivos. Es así que nació el proyecto de gestión integrada y participativa de las ocupaciones irregulares, que yo acompaño como investigador y que busca armonizar a los intereses de los residentes locales y la necesidad de preservación del agua. Es así que nació en parcería con la FAPES, Agencia de Promoción a la Investigación, el proyecto de... El barrio fue escogido como zona piloto del proyecto por la presencia de manantiales naturales que abastecen la reserva, pero que salen de allá ya totalmente contaminados. Encontramos ahí una comunidad con fuerzas vivas activas y determinadas a recuperar las calidades ambientales de su barrio. Pues bien, ¿cómo apoyarlas para promover una gestión territorial más sostenible? Es así que el Laboratorio Ciudadano fue identificado como una oportunidad estratégica para el proyecto, una herramienta de movilización, de co-creación de soluciones y de empoderamiento comunitario. Por la pandemia, tanto la convocatoria como las primeras reuniones se llevaron a cabo de forma virtual, pues el perfil socioeconómico del barrio hace con que el acceso a Internet sea bastante precario. Y por consiguiente, reunieron actores ambientales más organizados. Es así que se constituyó un grupo de colaboradores dedicados a apoyar la comunidad local con sus conocimientos y sus experiencias. Y de eso surgió un guión de práctica para iniciar una recalificación urbana y ambiental. Luego, logramos reunir presencialmente las fuerzas activas del barrio, las cuales se constituyeron en un grupo autodenominado Guardianes del Agua. Este grupo está encabezado por Roberta Batista, habitante y líder ambiental local, verdadero motor de la movilización. Y de eso ya surgió una primera acción de impacto. El grupo movilizó a la compañía de saneamiento básico de San Paulo para que se separen los manantiales de las aguas residuales domésticas, que hasta la fecha se vierten sin ningún tratamiento en los arroyos. Nuestro reto para el futuro inmediato es asegurar la sintonía dentro de esta comunidad de aprendizaje y fortalecer los guardianes del agua, pues en esta zona las fuerzas contrarias son masivas, organizadas y violentas. Al ingresar en esta red global de laboratorios ciudadanos, esperamos contribuir con nuestros aprendizajes, así como aprovechar las experiencias ajenas y sobre todo mostrarles a los guardianes que no están solos en su lucha y que pueden contar con el apoyo de toda una comunidad global. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias. 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 Gracias.